Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade Frentes fríos se podrían esperar hasta principios del mes de diciembre El licenciado Álvaro García, delegado de la Conred, así lo dijo Bueno, efectivamente, el cambio de clima y la entrada de muchas nuevas ciudades por el Mar Caribe Y también los cambios de clima que hemos visto constantemente en lo que va en el mes de octubre Ya vamos viendo dos temporadas de frío que realmente se han sentido Y esto pues hay probabilidad de que durante lo que ocurra del mes se sienta la presencia de otros dos clientes fríos ¿Podríamos decir que ya estamos en la temporada de frío? No, efectivamente todavía no, estamos como concluyendo la temporada de lluvia La verdad que termina todavía, estamos aquí en las últimas que probablemente termine a mediados de noviembre Lo cual pues entramos a otra temporada, entonces ya podemos decir que prácticamente la temporada de frío se siente ya en diciembre Para los T21, los chapines y el mundo Notijalapa.net No, efectivamente 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 Gracias.